¡Hola Pintuguis! Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos en nuestra casita y en el día de hoy, entre otras cosas, quiero visitar el Netter y bueno, vamos, lo primero, no sé si llegué a recolectar bastante material recolectamos este, no sé, tengo madera, o sea, perdón, piedra aquí cocinada, no la tengo, ¿vale? No pasa nada quería aumentar un poco la casa, pero fijaros que vamos a dejar esto a cocinar y nos vamos a ir primero al... a ver, voy a pillar la mitad vamos a poner la otra mitad de esto a cocinar aquí, la otra mitad la vamos a poner aquí y creo que no tendría más vale, no, efectivamente no tengo más sé que no es mucha, pero bueno, ya cogeré fuera de cámaras para que a vosotros tampoco se os haga demasiado pesado, pesado, vamos a dejar lo que no es demasiado necesario arena, eso sí, ¿veis? Eso sí que lo quiero poner a quemar porque necesitamos algún que otro cristal bien vale, ya con esto, perfecto dejamos esto, 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 esto sí que nos lo vamos a llevar por si nos hiciera falta no, comida sí que nos vamos a llevar también el cuero lo dejamos esto, el hueso, los diamantes vale, necesito comida comida, comida tengo ah, vale, tenemos, vale y diréis, ¿qué vamos a hacer? pues nos vamos a nether es un poco locurilla, vale estoy por hacerme casi chimirad nos vamos a hacer... uy, va, cuatro no vale nos vamos a hacer un... un hacha de... a ver, vale de diamante, perdón que estaba un poco ahí... cazurrillo vale, tenemos pico tenemos antorchas para ir dejando el camino y nos vamos directo se ha hecho un poco una flipada de la cabeza vamos a cogerlo primero vale, para que así vuelva a crecer con suerte y tenemos 18 vamos a dejar lo máximo posible aquí porque seguramente pillemos 18 pim, pam, pam vale que todo esto vale de poco la verdad la espada va, que la quiero vale debería de llevar puesto ah, vale si me llevo puesto que joder vale, pues ahora sí que sí sé que el tiempo no pasa uy, 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 uy ah, vale sé que el tiempo no pasa en los hornos ni en nada cuando entras aquí pero bueno, chavales ahora empieza lo rico vamos para dentro uy ahí estamos venga venga y venga vale tenemos bloques que recordad que nos hacían falta a ver vamos a tirar un poco para adelante nos hacen falta para llegar pues por ejemplo allí esto es una flipada de olla o sea una ida de olla tremenda porque como venga algo un slime o sea si un slime perdón un gas o cualquier cosa y nos tire va a ser la cagada de dios ahora mismo vale no sé si la madera se quemará aquí dentro la verdad lo desconozco totalmente si se quema va a ser una gran putada a ver vale no soy en gas de momento ya verás como tenemos que volver a coger más material es que fijaros quema el sitio para aparecer de todas formas eh chavales es que es acojonante vale venga dime que llegamos por lo menos prácticamente hasta allí vale porque yo sé que al suelo podría llegar pero tirarme desde aquí va a ser el suicidio de dios oh oh que llegamos chavales madre mía oh que justo espérate que hacemos venga no tengo cago en la puta espérate que pongo un cofre ahora ahora sí ahora con un cofre nos hemos arreglado vamos a hacer una cosa por si acaso hay que salir por patas vamos a pillar de esto y vamos a hacer en condiciones lo que viene siendo la ida vale tenemos aquí esto 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 voy a poner aquí esto porque si no apretaré el cofre y lo veo venir bien ahora viene cuando la matan lo primero que necesito vamos a coger un poquito o un muchito de ahora no me acuerdo el nombre de esto cuarto de eso cuarto de eso cuarto perdón vale te vamos a pillar un poquito pero lo que sí quiero que necesitaría encontrar una fortaleza vale y diréis para qué bueno pues necesito varitas de blaze para empezar con las pociones pociones las cuales vamos a usar para pillar alguna de fuerza y demás para cuando vayamos a matar al dragón dragón el cual no tengo prisa de matar porque ya sabéis que esto no es ningún extremo o sea no es una serie extrema si me matan yo continúo me da igual no sufro vale uff pensaba que venía por mí vale lo que sí que vamos a ir dejando son antorchas porque si no nos vamos a perder vale bien he oído un gas igual necesitaba haberme traído vale se ve las antorchas si bueno las puedo ir siguiendo bastante vale sí sí escucho un gas pero me da bastante miedo porque no llevo ni un arco ni llevo nada vale antorchas llevamos para parar un carro o sea que tranquilos veis que se la queda un poquito pero es normal o sea yo sabéis que no tengo un ordenador aquí para morirte tengo algo normalucho que me sirve oye tira bien con los juegos pero bueno hostia hijo de puta toma para allí toma venga ven aquí ven aquí uah hoy va que me he quemado que he entrado aquí me cago en la hostia ya verás tú como palma encima mira 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 uah mira 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 madre mía a ver si consigo meter vale le he dado vale oh oh justo vale a ver a ver ven aquí ven aquí vale ahora si te doy toma lagrima lagrima ha tirado no ha tirado lagrima me cago en su puta madre encima tanto sufrimiento para nada cabrón y me he perdido ya madre mía que la excitación ah vale no por ahí están nuestras antorchas vale tenemos si tenemos es que esto nos va a venir bien luego para las pociones también y no solo para las pociones si queremos hacer piedra luminosa para casa o cualquier cosa pues también está súper bien vale vale tampoco me voy a centrar yo aquí a coger cosas a coger cosas a muerte hablando de la muerte nos ha faltado bien poco vale a ver si vemos alguna joder que pasada no sé que hay de nuevo decían que había un montón de cosas nuevas en esto pero cierto es que no vamos a ver vale vamos a ver mira fortaleza me cago en la hostia que bueno soy colega ahora viene lo bueno tengo una pechera de aire una armadura de aire y encima el casco roto madre mía y me he venido con un arco pero sin flechas entonces como si te tocas los huevos vale madre mía estoy quieto ahí pero esto es una mini fortaleza ah no 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 vale 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 vamos a bajar yo vamos que si bajo me se ha jodido vale mira 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 vale no me ha dado varita no sé si esto lo frena uno dos y tres vale oh madre mía como zumba hijo puta hola me ha matado de tres golpes loco que dices buah flipas flipas y flipas si aquí chaval vas a flipar que te voy a meter la del pulpo a ver rápido que no quiero que me desaparezcan los objetos no quiero que me desaparezca nada vamos a pillar vamos a pillar así y así perdón vale tenemos esto comida y nos vamos chavales sé que esto es una brutalidad lo que estoy haciendo ahora mismo irme así a saco pero pero yo no quiero perder lo que tenía encima o sea vámonos rápido no sé cuánto tiempo aguanta ni siquiera sé si me va a aguantar pero oye como tengo el caminito de antorchas hecho no 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 quiero volver no quiero volver vale por aquí vale rápido rápido si no nos matan vamos bien venga tengo el camino de antorchas vale rápido que no no sé cuánto duran los objetos en el suelo pero espero que no sea mucho estos espero que no me ataquen porque estoy jodidísimo si me atacan bueno en general estoy jodidísimo si me ataca cualquier cosa no pero bueno ya me está disparando el puto gas de los huevos míralo está entusiasmado conmigo vale vamos por allí rápido no me voy a parar a nada o sea ni a respirar vale era broma respirar respiraré si no quiero morirme vale estaba por aquí me parece ya la a ver por allí hostia hostia fijaros como me dispara el hijo de puta eh madre mía que caigo que me revienta que me revienta que me revienta me revienta que dices loco mierda madre mía como me pille me va a reventar el wiki vale 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 comemos comemos hostia 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 creo que mis cosas están ahí aún efectivamente están ahí corre pitito corre mira todas mis cositas cositas bien 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 vale ya viene ya viene ese hijo de puta espérate que me voy a pillar aquí me voy a hacer vale es solo un momento hasta que me me ponga en mi sitio vale tenemos esto tenemos esto tenemos las botas me podría haber pillado un casco hubiese sido bastante inteligente por mi parte ¿cuál es el problema de este bicharraco? joder pues el problema es que no como me pone los corazoncitos negros no se cuanta vida me queda vale me voy a equipar esto en realidad lo que me interesa son los vale vale vamos a pillar este tiene que estar un poco tocadito ya vale 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 estos me dan menos miedo oh no 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 corre corre pitito vale 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 madre mía madre mía si es que lo que os digo que no se cuanta vida ah bueno ahora me ha quitado poca y porque antes me ha quitado tanto vale vale si quemo si si me quemo si vale y el agua claro obviamente no se puede poner aquí vale bueno bueno como recuperamos rápido esto es lo que menos me interesa a vos de pronto lo que menos problemas me da jo jo madre mía ah tengo una varita tengo una varita uah chaval de puta madre a ver si pillo alguna más vale 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 sería la hostia encontrar algún cofre sabes vamos allá venga ahí tenemos vale no me ha tirado menos mal si no vale venga tenemos dos champiñones que no me sirven para nada podemos entrar aquí a ver vale mis antorchas porque si claro muy listo pitito vale ahí nos vamos a poner antorchas porque no veo nada vale pero aquí dentro debería haber algo debería ¿no? en realidad pues parece ser que no lo hay vale aquí estamos arriesgando bastante al menos tenemos una varita de blaze lo cual ya de por si me mola vale no aquí parece que no haya nada al menos no cerca vale vale hacia aquí ¿qué? ¿qué? eh vale hay unas escaleras dime que hay por lo menos me estoy la estoy liando ¿eh? vale vale ¿por aquí qué? ¿qué hay aquí? vale aquí es donde he estado y allí adelante es donde he estado rompiendo el tema interesante aquí a encontrar sería la la verruga esa abisal pero me parece que en esta fortaleza no va a haber no sé si hay si habrá en todas las fortalezas la verdad es que lo desconozco lo cierto es que estoy andando demasiado y me voy a perder pero me da igual uy mira este bichito que bonito será algo bueno ojo puta pero es muy bonito uy bo la puta y se fue a la puta vale vale tampoco es muy agresivo vale venga ¿por aquí qué hay? si como casi mejor porque esto es que la comida se funde os lo juro eh se funde una barbaridad vale nos vamos de picnic al nether venga hostia hostia coño que me ha metido eh me ha metido uy que puntería tiene el cabrón vale vale ojo ojo no pasa nada no pasa nada no morimos no bien si por ahí no merece la pena vamos a ir por aquí a ver vamos a bajar creo que por aquí es por donde he subido de hecho y no hay nada la hostia sería poder bajar pero para abajo no habrá nada ¿no? para abajo no hay nada vale lo que si que me va a venir bien joder es la ninita esta de almas porque aquí es donde se planta la verruga claro y la verruga pues dios dirá no se donde puede parar ahora mismo no lo tengo claro como me gusta estar por aquí por el nether tío se que me arriesgo un cojón y parte del otro pero es que mola no me digáis que no mola porque mola vale ahí y para allí también me la estoy jugando un poco vale a ver porque se ve bastante bastante poquito vale allí hay cosa que me interesa no no uff 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 me ha vuelto a matar hijo de puta uff pues ahora si que no se donde estoy ahora que hago busco una espada de madera madre mía ni comida ni nada que no hay comida chicos madre mía me ha venido menos mal que no era extremo porque si esto es extremo uff estaría más jodido que la hostia vale ahora viene a ver no tengo ni ahora mismo no tengo ni idea de donde estoy vale o sea he puesto uff que cagada ahora mismo chavales no lo imagináis uff uff lo que haré si si no lo consigo encontrar pues ir fuera de cámaras y justo antes de cogerlo pues daros el toque a ver vamos a ver venga chicos vamos rápido la suerte que al menos a la fortaleza he tenido la la cosa de llegar porque si no hubiera sido una cagada de cojones eh os lo digo vale encima vamos a quitarnos corazones eh si nos quedamos sin comida encima nos quitamos corazones esto va a ser super super guay vale venga sé donde he caído es decir sé un agujero casi un agujero al lado de unas escaleras que en las escaleras he puesto una antorcha bueno más o menos yo creo que lo encontraremos creo eh vale vamos a ver antorchas por aquí joder pues menos mal que he puesto las antorchas si no entonces ya estaba perdido pero del todo eh chavales venga vamos para abajo estamos sin comida casi ya no podemos ni correr apenas vale voy a bajar por aquí despacito que no quiero quitarme corazones vale ahora viene lo divertido venga vamos para allí era para allí bueno seguro que era para allí vale ahora viene guay esto está super bien eh esto es todo lo que puedo correr chavales madre mía que emoción eh vale aquí es donde he estado cogiendo la arena si ahí es he muerto allí madre mía que lento vale vamos así y nos tiramos al agujero seguramente he muerto aquí seguro tío eso si que es verdad vale 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 madre mía que superviviente vale venga joder macho vamos a comer que nos hace bastante falta que estamos jodidillos de comida venga vale ahora si vamos a ver si no morimos más veces eh la arena no la voy a usar obviamente vamos a usar esto igual para atacar al bicho este sería más rápido esto no sé pero estos hijos de puta me están reventando el culo cabrones venga ahora mismo estoy perdido me he perdido un poco querían subir por aquí ah vale por aquí sí vale pero aquí vale me da un poco miedo ese bicho el gas de los huevos vale vamos para abajo que sea lo que quiera ojo 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 no sé si me caigo ahí casi me caigo porque no se ve nada vale una dos tres vale vale madre mía esto está lleno de blaze eh chavales igual lo que digo a ver igual es más rápido esto oh cofre y me ha dejado una varita vale esto está bien vamos a poner antorchitas por aquí por aquí vale madre mía vale 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 ojo 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 que no me he puesto el esto es que te ha metido a ti guapo vale huesos tenemos por si queremos pillar unos lobos vale no nos ha dejado tampoco madre mía lo vas en el filo de aquí mejor estoy más seguro vale seguimos por aquí explorando que pedazo de fortaleza colega que guapa a mi esto me mola explorar si no fuera claro si vas acompañado realmente es mucho más fácil ¿no? pero pero ir solo también aparte de una gilipollez es difícil vale vamos a bajar sé que me estoy metiendo en vamos en la muerte asegurada mira otro cofre a ver hay algo no vale uh dos diamantes vale perfecto voy a pillar esto porque voy a pegar más rápido sé que no es gran cosa vale por aquí acabo de bajar no por aquí no he bajado ¿no? igual si eh si puede ser que he bajado si no ahora en algún momento vale aquí no hay nada aquí tampoco joder quiero verrugas tío y aquí ya nos sigue ¿no? ah bueno si seguía me parece pero no se está oh 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 vale vamos a poner antorchas que nos vamos a hacer una miniatura ahora mismo en condiciones con nuestras verrugas madre mía tanto para esto joder que emoción coño bueno espera con esto queda así que un poco más molón y ocultamos esto ahí 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 perfecto ahora sí que sí bien ay señor vamos a pillarlas todas 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 vale tenemos dos de estas tampoco es una gran cosa eh que digamos pero nos puede valer bien yo con esto bueno que coño ya que estamos en el capítulo haciendo esto pues vamos a explorar de cojones se ha jodido vale pillamos las verrugas también del otro lado que no quiero dejar ni una que esto me va a venir de cojones y voy a pillar un poquito más de esto para poderlas plantar todas chavales porque si me hago una plantación grande pues oye ya está ¿no? vamos a ver si subimos para aquí vale cofres no veo así que me bajo otra vez para abajo vale igual subir para arriba sería la clave ¿verdad? yo creo que igual sería la clave subir para arriba para tener una mejor visión he puesto dos a falta de una vale en apariencia aquí es que no hay nada claro si es que vale mira vamos a cortar y vamos a ir por aquí vale pues chavales yo creo que con esto podremos podemos estar bastante contentos si bien es cierto me gustaría matar algún algún bicharraco de estos como se llama ahora no me acuerdo del nombre vale sé que he bajado sé que he bajado chavales sí que estaba el cofre pero quiero echar una última exploración porque me parece extraño que solo haya estos cofres mira 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 lo que hay ahí madre mía venga que no pasa nada chavales nos quedamos pero no pasa nada porque esto se recupera rápido como tenemos la comida a tope no hay problema vale vamos a pillar alguna más ¿nada? o sea tanto jaleo para esto nada de nada vale vamos a pillarle al cabrón este vale aquí nos ha dejado otra menos mal vale este es el problema porque claro si tuviéramos un arco o sea el arco lo que es el arco lo tenemos ¿no? la realidad es que lo que nos falta vale por aquí no era ya para volver ya ahora lo que me interesa realmente es volver o sea y esto va a ser lo complicado tú para abajo hijo de culos a la mierda venga que me matas siempre hazme cabrones vale vamos a poner por aquí sé que no he venido hostias vale vale un segundo eh bien vale vale me meto yo solo aquí vale no pasa nada no pasa nada chavales tranquilos tenemos la comida a tope vale vamos a romper este vale sé que lo igual lo tendría que haber dejado en realidad vale pero me da igual pues ahora sí que sí nos vamos a ir a la casa vale tres y diréis ¿cómo? pues no lo sé ahora vamos a ver cómo los vamos a la casa porque no lo recuerdo vale voy a ir por aquí por donde tengo las antorchas que creo que va a ser lo mejor fijaros la de filetes que he gastado eh chavales esto es tremendo vale por aquí vale 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 más o menos me hallo sí he entrado por aquí vale pues hacemos así y ahí va vale espera 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 eh chavales esto tiene solución fácil vale perfecto ponemos esto aquí vale y estaríamos fuera yo me he tirado por ahí por ahí vale 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 me centro más o menos igual vosotros estáis viendo un camino más fácil joder ya está el bicho este aquí de los cojones fijaros tira hijoputa tira hijoputa tira hijoputa cabrón venga comemos vale ahora mismo da igual porque estoy recuperando jodo ahora sí que me había jodido bastante el bicho este vale vale ya hemos recuperado bastante ya no hay problema vamos a matar a este si nos da otra varita eso que nos llevamos a casa vale míralo si es que soy la polla madre mía soy el rey y tú madre hostia espera espera vamos a pensar las cosas un par de veces antes venga 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 vale se me ha ido se me ha ido vale 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 chavales tranquilos tranquilos madre mía vale oye chavales yo lo siento voy a comerme este filete me estoy quedando sin comida pero ya no solo en este mundo sino en el otro así que tengo que volver a casa la casa ¿dónde está? por aquí es que no me acuerdo joder no sé volver a casa vale puede ser si 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 por aquí por aquí por aquí vale 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 vamos bien vamos bien chavales no otra no joder vale vale madre mía te he cogido la marcha vale era por aquí seguro seguro que era por aquí hostia hostia madre mía menos mal que me ha dado por acá vale yo ir a vale yo he venido por aquí en realidad creo creo eh a ver joder no lo tengo claro del todo coño si 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 por ahí por ahí vale el problema ahora es este tipo joder 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 vale ahora estamos jodidos de verdad vale 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 comemos comemos vale para ir recuperando bien no hay problema no hay problema pasa esto que es vale eso entraremos otro día que ahora mismo no me encuentro con ánimo vamos rápido a casa y cortamos el episodio en nuestra aventura por el edad ha sido brutal chavales en realidad eh no me digáis que no que capitulaco más bueno consiguiendo materiales a saco madre mía soy el exterminador de blaze en realidad eh es que es una pasada tío que viaje nos vamos de picnic aquí al nez ojo vale por ahí por ahí mira 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 mis antorchas encima cada vez que necesitemos varitas de blaze porque además en esta versión nos va a hacer más falta dado que para las pociones si no me equivoco que a lo mejor lo hago eh nos hace bastante falta a ver por aquí bien vamos bien vale ya veo el camino de vuelta como digo a ver para esta versión nos hace bastante falta el tema de las varitas de blaze bueno el polvo de blaze este uy 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 venga vámonos vámonos a casa hasta que no llegue a casa no voy a estar feliz o sea si me matan que me maten ya en casa vale ahora mismo ya no puedo correr sé que tengo comida pero para lo que queda no me la van a comer venga vale entramos venga dime que estoy en casa por favor a casa a casa a casa venga 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 estamos en casa pero de noche así que me voy a la cama pero voy a comer para poder llegar hasta la cama rápido que no me quiero jugar nada y ahora aunque me maten me da bastante igual vale dormimos dormimos vale chavales ahora sí que sí nos vamos y dejamos el episodio aquí en el próximo capítulo vamos a empezar a hacer ya seguramente alguna mesa de encantamientos o similares por lo cual estar atentos compartir con vuestros amigos sé que os gusta mucho el pvp tranquilos vais a seguir teniendo pvp así que nada un gran abrazo de vuestro compañero y amigo pitito y para lo que necesitéis aquí estamos en vuestros comentarios os intentaré responder siempre y nada un abrazo si